Hola Saiyans, bienvenidos al canal... una vez más Antes de nada deciros que este vídeo se va a estar subiendo en dos canales En el mío que es el principal y en el nuevo Porque la temática del nuevo canal va a ser sobre cositas del universo de Dragon Ball Series de Dragon Ball, como pueden ser Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y demás Por tanto este vídeo lo tendréis tanto aquí como en el canal principal oficial secundario Podría decirse, DBZMark, lo podéis buscar o tenéis el link en la descripción Y me podéis seguir Bien, hoy vamos a hablar de algo que realmente hace mucho tiempo que debería de haber hablado Y hace mucho tiempo que, pues bueno, pues este tipo de opiniones me las soléis pedir Y la verdad es que es bastante entretenido hacer este tipo de vídeos Hoy vamos a hablar de Dragon Ball Super y su inicio ¿Cómo inició Dragon Ball Super? La verdad es que me gustaría saber en los comentarios vuestra opinión acerca del inicio de Dragon Ball Super Y sí que es verdad que hay un poco de controversia, ¿no? Con el tema de Dragon Ball Super, con el inicio de la serie Vamos a bajar un poquito la iluminación Con el inicio de la serie y demás Puesto que... Puesto que como ya digo A ver... Dragon Ball Super empezó con un poquito de relleno Como ya sabéis, veníamos de la etapa de Dragon Ball Z Se anunciaron dos películas Que fueron Dragon Ball Z La batalla de los dioses Y Dragon Ball Z La resurrección de Freezer Las cuales salía Goku Super Saiyan God Luchábamos contra Abils en la batalla de los dioses Y en la resurrección de Freezer Pues bueno, pues nos enfrentábamos a Golden Freezer Freezer dorado Y nosotros ya dominábamos el arte del Super Saiyan Blue Como ya sabéis Sakira Toriyama, Toei, quien fuese Anunciaron que sí Ellos conseguían Realizar Rodar, más que nada Las dos películas eran exitosas Y va a haber una serie Un arco en el anime ¿Qué es lo que pasa? Que estas películas pertenecen a Z Y en Dragon Ball Super Con la historia un poquito cambiada Introducen esas dos películas al principio de la saga Se hablan de rumores Bueno, no sé si eso llega a ser verdad o no Pero se habla de que pidieron un poco de disculpas Y no sabían muy bien por dónde ir Entonces iniciaron la serie Con Esto estaría en el manga Pero bueno Iniciaron la serie con La batalla de los dioses Y la resurrección de Freezer En un principio Cuando salió la serie Yo creía que querían contar Lo último que vivimos Que es la resurrección de Freezer Y la batalla de los dioses Pero a medida que pasaba el tiempo Me he dado cuenta De que es un poquito de relleno La acción de Dragon Ball Super De verdad Empieza con la saga de Black y Zamas Que es una saga Bastante épica Y tengo que decir Una de las mejores sagas Del universo de Dragon Ball Como concepto Idea Es súper innovadora Pero el principio De Dragon Ball Super Creo que fue un poco Yo diría Que el principio De Dragon Ball Super Fue un poquito No sé cómo decirlo Vamos a bajar la denominación Así estamos bien El principio de Dragon Ball Super Tuvo un poco de controversia Tuvo un poco de Yo creo que ahí Se colaron un poquito Y bueno Quería comentarlo en un vídeo Quería saber en los comentarios Saber que vosotros opináis Sobre el inicio de Dragon Ball Super Yo veo un inicio De Dragon Ball Super Flojito Pero exponencialmente A medida que la serie Va creciendo Se iba volviendo cada vez Más y más épica Goku Black Con ese Trunks Rage Que es increíble Con ese poder De Goku y Vegeta Blue Y esas animaciones Pasando por el famoso Capítulo 5 Obviamente Tenemos también Claro Es que claro Hacer un capítulo De una película Rehacer un capítulo Que ya está hecho Puedo entender Que tengas falta de ganas ¿No? Por así decirlo Pasamos al torneo De Champa Luego pasamos al torneo De poder Y acabamos con un Goku Ultra Instinto Y un Jiren Lo más alto del todo Y finalizamos encima De forma épica Con Goku y Vegeta En esa pose Que nos dicen Que bueno Que regresarían En un tiempo ¿No? Yo creo que sí Que va a regresar Dragon Ball Super Nunca he dicho lo contrario Pero yo creo que Queda mucho tiempo Para que regrese Dragon Ball Super Mi intención en este vídeo Es dar mi opinión No es ir de De creído Ni de no creído Simplemente dar mi opinión Acerca de Dragon Ball Super Yo creo que sí Que empezó con relleno Pero como ya digo La serie fue Creciendo 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 Y trayéndonos una serie Pues muy épica Y muy buena De Dragon Ball Super Yo tengo que decir Que me quedo con Z Porque lo conocí En Dragon Ball Es su esencia En su esplendor No lo conocí en Z Pero Lo conocí en Dragon Ball Pero en Z Me transmitió esa epicidad Y me acuerdo Que cuando era chiquitito Me gustaba mucho Goku Super Saiyan 3 Tengo que decir Que el Super Saiyan 3 Del Dragon Ball Super No me parece tan épico Como el del Dragon Ball Z Pero tengo que decir Que las animaciones A medida que pasa la serie Que el Ultra Instinto Y el Torneo de Poder Es la mejor saga De Dragon Ball Para mí El Torneo de Poder Para mí Es la mejor saga Sin dudarlo Es muy completa Tiene mucho suspense Tiene mucha intriga Tiene mucha No sabes No sabes cómo va a acabar Acaba con un giro Bastante bueno Y habrá que esperar A ver si Añade Namoro En los nuevos DLCs De DLCs Iba decir En la nueva historia De Dragon Ball Super Del anime Y a ver cómo se llama la serie Si continúa bajo Dragon Ball Super Y sigue la emisión O No lo sabemos O bajo otro nombre ¿A vosotros qué os ha parecido? Me lo podéis poner en los comentarios El inicio de Dragon Ball Super Fue flojito para vosotros Fue relleno Para mí fue relleno Exceptuando algunas cosas Algo un poquito diferentes Para mí fue relleno Para mí fue relleno Y nos explicaban algunas puntaditas Que estaba bastante bien ¿Para vosotros qué ha sido? ¿Relleno? ¿Era necesario? ¿Podrían haber empezado Desde la saga de Goku Black? Por ejemplo Un poquito más atrás Inventar un inicio No sé Quiero que me lo digáis Quiero que me lo pongáis En los comentarios Yo os iré leyendo Y nada Recordad de Darle like a este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Por supuesto Seguidme en el canal de Twitch Donde estamos directo Ahora estamos jugando Al Dragon Ball Legends Y la verdad es que Nos lo estamos pasando muy bien Y cada vez iré subiendo Este tipo de vídeos Porque me gusta Me siento bien Y tengo ganas de hablar Y comunicarme con vosotros Así que Quiero escuchar vuestra opinión aquí Y pronto haremos en este canal Un preguntas y respuestas Que creo que puede venir Muy, muy, muy bien Muchas gracias por seguirme Por estar ahí, gente Y nos vemos En el siguiente episodio Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros si no lo estáis Y hasta la próxima ¡Chao, chao!